Argentina, si quieren apoyar a la selección y enterarse de la formación contra México antes que nadie, bájense OneFootball con el link en la descripción y apoyen a la selección. ¿Y quién iba a saber que era vos? Por medio hombro y con el penal de Lionel, no había rivales pero meten los árabes. Y ahora se complica Argentina, cuando llega Arabia Saudita y no me entiendo. Un minuto no me entendo. Le pega a Lionel y le tapan el tiro. Un agarro ni lío. Pega despacito. Y el segundo le anularon, eran dos de Leo. Lautaro que también tuvo su gol, los hay de nuevo. Golazo de nuevo anulado que ya no lo entiendo. Y un gol insólito en el segundo tiempo. Golazo al ángulo que es lo que yo estoy viendo. Y ahí se terminó, tapó todo su arquero. Gracias que empató México con Polonia, quedó en 0 a 0. Dele gracia al memo. A OMS, siento si el corto sigue. Va a pasar otra voz, que se ajusten los botines. Vamos, vamos Argentina. Yo te pido lo que todo el pueblo pide. La tercera es Messi. ¿Quién iba a pasar por medio hombro y con el penal de Lionel? No había rivales, pero meten los árabes. Y ahora se complica Argentina. Cuando llega Arabia Saudita y nos meten los tiros. En cinco minutos nos meten los tiros. Y ahora se complica Argentina. Cuando llega Arabia Saudita y nos meten los tiros. En cinco minutos nos meten los tiros. ¿Y quién iba a pasar por medio hombro y con el penal de Lionel? No había rivales, pero meten los árabes. Muchas gracias.